Muñequita linda De los algodones No te vayas ahora mami Esto se compone Y no lo cumplí Por mujer no llores Y lloré por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Cura la maldición de mi madre amor Ojo que no ven, corazón que no siente Te fuiste dejando una marca a mi mente Amor con amor se cura Mujer como tú no la vi más dura Y ay qué locura Llegó otro caballo de tu estatura Y sabrosura Pa' bajarme la calentura Uh, I hope this shit don't stop Come and let me get on top Brought you a big old rock All this junk need a big old mop Look, how many licks till I get to your spot Girl, can I lick you a lot I like Patron, straight on the rocks And just like Patron, my wrist on the rocks Muñequita linda De los algodones No me te voy a dar a mami Esto se compone Y me unjura más dos Y no lo cumplí Por mujer no lloro Y lloré por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Curas la maldición de mi madre amor Call me baby Girl, you got me going crazy I ain't never felt this way I've been looking for my bae Oh, call me crazy I pull up to all your places I got your heart, ain't mean to break it I got your heart, ain't mean to break it ¡Vamos! ¡Vamos!